conectados, esperando que Gonzalo nos haga una ceñita, que rico tener la compañía de Gonzalo Gallo, muchos de ustedes saben quién es Gonzalo, Gonzalo es un conferencista, escritor, ex sacerdote, es un guía espiritual que ha escrito más de 25 libros, una persona que ha marcado mi vida de una manera muy especial y no solamente la mía, la de muchos de nosotros, es un ser lleno de amor, es un ser lleno de enseñanzas, de tranquilidad, con quien hemos venido ya realizando varias actividades con este 2020, con Gonzalo fue que iniciamos todo este proceso de por un 2020 más feliz, con Gonzalo fue que cambiamos ese proceso de renuncia por el proceso de liberación y bueno, vamos a esperar que Gonzalo se conecte, hoy estaba Gonzalo acompañando precisamente a una persona a trascender, a trascender de este mundo material hacia el nacimiento espiritual, entonces qué rico que están aquí con nosotros, conéctense, inviten a otras personas, esta mañana en nuestro mensaje de whatsapp precisamente les hablé sobre el poder de la fe y el poder de la resiliencia, porque es tan importante en este momento de nuestras vidas tener ese recurso, y con nosotros Gonzalo, ya nos estamos conectando con él, qué orgullo, hola Gonzalo, gracias por haber aceptado esta invitación, estamos felices de tenerte con nosotros, un abrazo Gonzalo. Igual para ti, muy grande, sabes que estás en mi corazón, que me encanta compartir, que me encanta los dos sembrar juntos, aprender, que siempre estamos aprendiendo, todos somos simples aprendices, entonces vamos a estar con muchas personas, la ventaja de las redes hoy, ante este aprendizaje de la humanidad es increíble, que coincide, o sea, esta pandemia o aprendizaje sería mucho más complicado sin las redes, pero imagínense qué maravilloso, o sea, que saludos a todas las personas. Nos sentimos muy acompañados, Gonzalo, incluso estaba hablándole en este momento a las personas, cómo fue que iniciamos con este proceso de por un 2020 más feliz, de las liberaciones, y este 2020 más feliz, realmente es que ha sido un 2020 de aprendizaje, y hoy con este maravilloso tema que tú mismo nos lo propusiste, el poder de la fe y la resiliencia, Gonzalo, cuéntanos, para ti realmente en qué puede ayudar la fe a un ser humano, y por qué la fe es tan importante. Gracias, Glorita, a ver, amigas y amigos, donde se encuentren, gente de todo el mundo, es una maravilla, gracias Dios que, tanto a Gloria como a mí, nos permite ser solamente tus instrumentos, también somos aprendices, les recuerdo tres verbos que en mi vida me han acompañado mucho desde que se los aprendí por un libro a un maestro japonés, que es aprender a dar cosas nuevas a la vida, desaprender, como limpiar el computador, quitar la programación que nos metieron en la cabecita, y reaprender lo que a uno se le olvida. Entonces, la fe, a ver, la palabra fe, para mí, yo la simbolizo, Gloria y amigas y amigos, como un árbol, y el árbol que siempre comparo cuando pienso en la fe mía, es una ceiba centenario, o sea, una ceiba super poderosa, que uno no la abarca ni así. Cuando tuve la oportunidad, estaba en Estados Unidos con unos amigos en el parque de las secuoyas, y vi el árbol más alto del mundo y más ancho, pues la paseaba a la secuoya. ¿Por qué? Porque es que las metáforas son muy poderosas, o sea, si tú piensas en la fe como un árbol recio, sembrado en tierra, con raíces allá, sabes que esa fe, si es así para ti, vas a soportar lo que sea, vas a aguantar cualquier debacle, cualquier tormenta, lo que a uno quiere decir que sea fácil. Entonces, para mí, imaginemos ese árbol fuerte que se abre en tres grandes ramas, tres, tres. La primera, teológicamente no debía ser así, es la fe que Gloria tiene en ella misma, la que yo tengo en mí mismo, la que ustedes tienen en su potencial, en sus dones, en sus talentos, en lo que pueden, en lo que son, si hay, vamos a unirla de una vez al autoamor, porque si no me amo, tampoco voy a tener fe. Entonces, tengo que amarme, quererme, valorarme, apreciarme y aceptarme, yo ya tengo fe en mí. La segunda, Glorita, para que tú nos enriquezcas, es la fe en Dios, en la religión que cada persona quiera. Estas salas nunca yo las hago queriendo cambiar la religión de nadie, comparto experiencias igual que logro y enseñanzas, pero nadie tiene que cambiar su religión, toman lo que le sirva, ni aglorian a mí los que nos creen todo lo que digamos. No pueden hacer eso. A nadie le crean todo lo que diga, es un ser humano. Entonces, la fe en Dios, con religión o sin religión. Y la tercera, que es la fe en los demás seres humanos, aceptando que algunos de ellos andan cieguitos, en inconsciencia, no son malos, hacen daño, y no por esa minoría de personas que hacen daño, yo pierdo la fe. Entonces, esas son las, como el árbol con tres grandes ramas, Gloria, como yo veo la fe. Gonzalo, ¿y qué podemos decir, por ejemplo, entre la fe y la confianza? ¿O la fe es confianza? Es la misma, es la misma palabra. De hecho, si yo, como tú, ya tengo mis años y fui sacerdote y aprendí latín, de hecho, la palabra, la palabra fe en latín es fides, y de ahí viene confianza, confides, o sea, confianza es con fe, es pactar con fe, es la misma cosa. Esa fe, Gonzalo, esta mañana, precisamente en las reflexiones de los grupos de WhatsApp, yo les decía que la fe tiene algo muy especial, y es que la fe anula completamente el proceso de la mente, que dice, no se puede, no se puede, porque como hemos hablado, la mente es maravillosa, la mente no es una enemiga, es maravillosa. Esa fe, que nos dicen que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, realmente, ¿tú piensas que la fe hace milagros? Sí, yo los he comprobado, claro que sí, pero esa fe no de palabras, sino una fe que es una convicción profunda, una confianza irreductible, hace milagros. De hecho, Jesús, amigas y amigos, para los que son católicos o cristianos, si ustedes le concurria o con cuidado del Evangelio, nunca van a encontrar que después de una curación, Jesús le diga a un enfermo, yo te he curado. Jesús jamás dijo eso. Siempre dijo, tu fe te va a curar. Él nunca dijo, yo te curé. Tu fe te ha curado. Y la fe hace milagros, pero tampoco siempre los hace. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que el espíritu, antes de entrar a este cuerpecito, tú me conoces este ejemplito, para la gente que no lo conozca, soy un espíritu con una mente, con unas emociones, con un estado de conciencia, de inconsciencia y con un cuerpo. Entonces, antes que este espíritu viniera al cuerpo con la mente, las emociones y la conciencia, con una guía angelical, con una guía de maestros de la otra dimensión, yo en el cielo del otro lado, hicimos un plan, no de todo, no, no de todo, sino lo más importante. Entonces, aunque nunca te lo hubieran dicho, escogiste tu familia. De pronto, todos cuadraron allá como espíritus, en acuerdos de almas, cuadraron eso. Ve, vamos, si somos pareja. Porque yo y tú, aquí compartiendo telepáticamente, necesitamos aprender lo mismo, aceptación, desapego, perdón, paciencia. Entonces, vamos al mismo país, ¿por qué? Y seamos pareja. Seamos pareja porque vamos a aprender lo mismo. Y otros dos espíritus que están allá dicen, necesitamos aprender lo mismo. Vamos al mismo país y nosotros somos sus hijos. No les han dicho que es así es, pero así se puede la realidad con los ángeles. Entonces, venimos acá a hacer esos aprendizajes que no son fáciles, glorita. No son fáciles, pero ninguno imposible. Ninguno es imposible. Y entonces, Dios nos da esa libertad para que acá nosotros manejamos la vida de la mejor manera. Pero esa fe en Dios, en uno y en los demás, si la cuidamos todo el día, a ver si, a ver, este brazo mío no es el brazo de un boceador. Es como una mitad. Es como una mitad. A ver, si yo hago ejercicios todo el día, por ahí media hora en la mañana, media hora en la noche, en el gimnasio, o solo una hora en la mañana, entonces el músculo va subiendo fuerza. La fe es un músculo. La fe es un músculo. O sea, si tú en el día, no en la mañana ni en la noche, dices, creo, confío, valgo mucho, me acepto, salgo adelante, puedo, derroto las dudas, venzo la incertidumbre, lo voy a lograr, estás conmigo Dios, tú me acompañas. Y háganle con frases cortas, glorita, si la gente hiciera eso en el día, ¿cómo está esa fe? Súper fuerte. Súper fuerte. Básicamente. Como les he dicho estos días, Gonzalo, que lo hemos estado hablando, en este momento casi que es una prueba de fe. Nosotros siempre esperamos que el camino aparezca para dar el paso. Y la fe es dar el paso, y cuando damos ese paso, el camino aparece. Ese es el tema de la fe. Realmente es liberarnos de todas esas creencias, cuando nos dicen que sea realista. Y sea realista es, piense que todo va a estar mal. Cuando usted dice, sea realista, debe ser soñadora. Usted piensa, yo me acuerdo Gonzalo, que hace como unos, si se me olvidó, ¿cuántos años tengo? Seis años. Yo tenía 48, para que hagan la cuenta. Yo me senté con un amigo, conversando en la cafetera, y me dijo, ¿qué vas a hacer? Bueno, tú en ese momento sabes que tenía todos mis indicadores fregados. Y yo estoy pensando en charlas, como yo siempre he dicho, con Gonzalo Gallo, y tú no sabías. Con Gonzalo estoy pensando viajar por todo el mundo. Y me dijo, ¿tú sabes qué edad tienes? Tienes 48 años. O sea, creo que te cogí una noche para pensar, hacer cosas viajando por todo el mundo y sirviendo a la humanidad con lo que ya sabes. Y esa certeza y esa confianza que yo me sentía tan acompañada por el Padre, por los ángeles que tú sabes que están con nosotros, esa certeza de la conexión. Y cuando nos dirían, ¿y usted cómo sabe que está acompañado? Entre pensar que no estoy acompañado y pensar, y tener la certeza que estoy acompañado, ¿realmente es mejor pensar que estamos acompañados o no? Pero totalmente. Y esa compañía es real, yo la siento. O sea, pues ustedes si son espirituales, en la fe que quieran, o sin religión, son las personas que meditan. Por ejemplo, esta mañana empecé mi meditación. Yo después de que me despierto, casi siempre medito en la cama un rato, sentado. Otras veces vengo a la silla porque no es bueno, a no ser que no esté muy despierto y se vuelve a dormir. Entonces me siento para no dormirme. A veces siempre uso una musiquita suave, porque sé que la música ayuda mucho, mucho, mucho. A veces prendo un incienso o pongo un aerosol, un ambientador, y pongo esa musiquita suave y está en meditación. Esta mañana la hice con Jesús y con la Virgen. Que son como dos faros en mi vida, María y Jesús. Y yo he tenido, seguramente también tú, experiencias en las que uno siente calorcito, tiene visión, tiene una compañía. Pero claro que es real, es real. No es que busquemos la fe por eso, pero la fe sí hace milagros. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo del milagro de la fe. Yo haciendo tantas conferencias, desde hace tantos años no usé bien la voz. Entonces a veces la voz se daña mucho. Cuando uno habla, habla, se queda como sin aire. Eso es una fuerza, eso es un ejercicio muy peligroso para las cuerdas vocales que son muy débiles. Entonces yo empecé a hablar ronco y a toser y a toser. Y fui donde mi amigo Ronald, que aquí lo dio el crédito, o gran médico torrino de Cali, me dijo, vente o te examino, tienes un nódulo en una cuerda vocal, es delicado, pero eso con una operación bien hecha va a quedar bien. Después me dijo, no carrastres, eso es daño para las redes sociales, no grites, no dejes que se te acabe el aire hablando, trata de no comer, de no permanentemente tomar cosas muy heladas o muy calientes. Yo fui desobediente, fui desobediente. Entonces te hiciste correspondiente con... Otro nódulo, pasando el tiempo. Entonces fue y me dijo, tienes otro nódulo y te cuento que es delicado. Porque a veces ya un segundo nódulo en algo tan... Es que las dos cuerdas son como dos telitas que se unen así pequeñitas. Las dos cuerdas pueden dar origen a un cáncer. Peto Mara estaba a operar y cuadró la fecha. Yo ahí aprendí con dolor porque no quise aprender con amor y aprendí con inconsciencia porque no quise aprender con conciencia y fui a mi casa y hablando con el Padre y con Jesús les dije, reconozco que me he equivocado, que no he logrado bien. Pero yo quiero seguir usando este don que me dieron de hablar en servicio a la humanidad de la mejor manera y si hay que hacerse su operación, yo lo acepto. Acepto lo que sea. Pero con el poder de ustedes y con mi fe y lo voy a hacer a mis mejores amigos, voy a ponerme mis manos aquí todos los días en oración y son tus manos Jesús que me sanan. Tú eres mi médico y Rafael tú el arcángel de la sanación. Y eso lo hice, lo hice, lo hice, lo hice por más de un mes. Entonces, se acercaba la fecha de la operación. Ronald me dijo, necesito verte de nuevo para ver cómo va tu nódulo y hacer la operación en una semana. Entonces, me cedó, es una sedación. Y yo veo que se demoraba. No es total, o sea, solamente en esta parte. Y él se demoraba y se demoraba hasta que ya terminó. Yo le dije, ¿qué pasa? Está muy grave. No tienes nada. Y yo me puse a llorar. A llorar. Y a darle, gracias a Dios, la fe hace milagros. Esto que cuentas, Gonzalo, me hace recordar algo que nunca he contado. Y es que hace como unos cinco años yo tuve un recidiva del meningioma cráneo cervical, del tumor cerebral que tuve hace 15 años. Y cuando voy donde el neurocirujano, donde el doctor Vicente Ciro, me acuerdo tanto que como él decía que yo era loquita, él me decía, bueno, entonces, como yo tengo los pacientes que se instiguen entre los loquitos y los que sí confían en lo que yo les digo, te voy a decir algo. Tiene un recidiva en el canal medular. Eso quiere decir que el tumor está volviendo a salir. Entonces, tienes tres meses para que hagas tu brujería. Así me dijo. En la meditación, en lo que yo ya estaba metida, cuando tú ya lo verificas, es imposible devolverte. Tienes tres meses para que hagas tu brujería. Y si en tres meses tu brujería no funcionó, yo te hago la mía. Y yo le he listo. Yo esos tres meses me fui a meditar, lo mismo que tuve, enviar luz, que no he comprendido, padre. Dígame cómo es el camino. Le enviaba rayos de luz y de amor a esa zona. Me liberé del miedo, porque lo primero cuando me lleno de miedo y pierdo la fe, es porque ya me compré un pase para el otro lado, al aprendizaje, el que sea. Gonzalo, pues te cuento que a los tres meses me toman la resonancia nuclear y él se sienta y mira la resonancia nuclear y me dice, funcionó tu brujería. Así me lo dijo. Ya no tienes nada, está limpio el canal. Y de hecho, muchos médicos de los que me trataron el proceso, que tú sabes que me diagnosticaron de la fibromialgia, del dolor neuropático, esos mismos médicos, ya me envían personas a Zika. Pero yo simplemente digo, es la confianza y la certeza total, que es realmente, es tu fe, es la confianza que tú tienes y la certeza que tú le dices a la vida, venga, acepto humildemente que hay algo que necesito resolver en mí. Ustedes estarán preguntando, le pregunto a Gloria y a mí en la casa, quiero preguntar, preguntar, ¿y cómo hago para tener más fe? Gloria, que me conoce a mí, hemos compartido, sabe que este ejercicio me gusta. Sí, mil cuatrocientos cuarenta minutos. Tenemos cada día mil cuatrocientos cuarenta minutos. Si tú me preguntas, ¿cómo hago para tener fe? ¿Cuántos de esos minutos dedicas a nutrir tu fe? ¿Y cómo lo haces? Si eres cristiano con la Biblia, con la oración, llanta al templo, si eres budista, pensando en frases de Buda, es la religión que tú quieras o sin religión, pero hay que dedicarle tiempo al espíritu y en realidad mucha gente no le dedica tiempo al espíritu sino unos minuticos en la mañana, dos o tres para rezar de memoria, otros dos por la noche, haz lo que quieras, por ejemplo, Glorita, todo desde que empezó este aprendizaje, yo creo que no hay programa en vivo en Instagram que no le diga a la gente, dedica, por lo menos de estos mil cuatrocientos cuarenta, cuarenta a la meditación. ¿Y cómo medito? En internet, todas las ayudas que quieras para meditar. En mi Instagram yo las tengo, seguramente tú también las tienes, los pasos para meditar, la música para meditar, las cosas que uno hace para meditar, y persona que empiece a dedicar después de esta experiencia, con disciplina, porque todo es disciplina, la espiritualidad es disciplina, cuarenta minutos a meditar, ¿cómo va a estar esa fe? Fuerte, va a ser una fe inconmovible, lo que no quiere decir que no aparezca duda, porque miren esto, Glorita, me respondes como, es lo normal, ¿tú crees que yo tengo un bolígrafo en la mano derecha? No, yo estoy segura que lo tienes. Tú no lo puedes creer, exacto, porque tú lo estás viendo, porque es que lo que uno ve no lo cree, ahí está, pero ahora vamos a entrar al campo de la fe donde puedo dudar, la duda no es mala, la duda es necesaria muchas veces para, porque si no me estafan, me manipulan, juegan conmigo, los poderosos de todo juegan con la gente que es ingenua, entonces, Glorita, tú sabes que yo soy juguetón, pero tú vas a decir quién es Tlantico, no estoy jugando, ella sabe que no estoy jugando, no estoy jugando, Glorita, tengo, el bolígrafo en la mano izquierda, dime, ¿me crees? ella puede pensar un ratito, ella puede pensar un ratito, pero es bueno que dude, porque es cuando tú eres, crees a ciegas, juegan contigo, Glorita, ¿me crees? Estoy hablando seriamente, lo tengo en la mano derecha, entonces ella dice, lo creo, Glorita, no lo tengo en ninguna mano, está jugando, no lo tengo en ninguna, pero podemos dudar, la duda no es mala, por ahí dicen que el mejor ejemplo de la fe es un paracaidista, y por eso se dice que cada paracaidista debe doblar sus paracaídas, para estar seguro de que quedó bien doblado, pero cuando él no lo amarre al mismo, él tiene que creer de que lo hicieron bien, para lanzarse, y se lanza y se abre, como tú decías, puedo dudar, pero lo hago, salto por encima de la duda, dejo esa duda atrás, pero a veces es bueno dudar, y eso fue la gran enseñanza del filósofo francés, Renato Descartes, o Descartes, la duda metódica, no creas, duda a veces, duda, porque si no, pues, es la gente ingenua, sí. Y no es castigarte en este momento Gonzalo, porque sientes angustia, porque tienes miedo, no es eso, es realmente reconocer, que en esta condición humana, se vale, hay días Gonzalo, en los que, por ejemplo, a no ser cuando tenemos los viajes, y más las últimas giras, y las que teníamos planeadas, que ya nos tocó cancelarlas, todas las que teníamos planeadas para este año, en que salimos, viajamos, sin embargo, por ejemplo, John y tú, somos personas de estar en centros comerciales, mantenernos de compras, estar afuera, porque ya tenemos otro ritmo de vía, puede ser por la edad, entonces, ya estos días he dicho, hey, yo me di cuenta que yo me mantengo en cuarentena, a no ser que cuando viajo, estoy en cuarentena, sin embargo, se ha habido momentos, en que uno dice, esto cuándo va a terminar, pues, esto cuándo va a terminar, es un momento que, realmente tú sientes esa fragilidad humana, de decir, si yo que tengo tanta información, si yo que comprendí tantas cosas, si siento que tengo un espacio, que amo, cómo serán las personas, que siempre están en la gente del día, y a Gonzalo, qué le podemos decir a estas personas, que en este momento de verdad, se sienten, de repente la vida les cambió el todo, a nosotros no tanto, las personas que la vi, así les cambió el todo. Esta no es una experiencia fácil, y les voy a decir por qué no es fácil, porque es que de lo fácil, casi nunca aprendemos nada, o digamos prácticamente nada, entonces es una experiencia, tiene que ser difícil, para poder sacar las lecciones, y lógico que llega el miedo, miren amigas y amigos, qué bueno que el glorita toque esto, el miedo y ninguna emoción es mala, viene a enseñar algo, y el secreto es recibirla con amor, me explico, tú colocas, pones tus manos al frente, ¿cierto? y hablas con el miedo, hablas con él, temelo con Dios, Dios mío estás conmigo, me ayudas, te confío, eres mi pastor, como tú le digas, y ahora, oigan esto que parece muy extraño, bienvenido miedo, bienvenido, le doy la bienvenida, vienes a mi vida, te siento, uno, si ustedes se calman, van a sentir el miedo, la gente muy racional puede sentir en la cabeza, otros lo pueden sentir en la garganta, se siente mucho aquí en el pecho, o en el plezo solar, o en el estómago, en el plezo solar, ajá, ahí también en esta zona se siente el miedo, entonces tú, llevas las manos allá donde lo sientes, si lo sientes, entonces pones las manos allá, gracias, no peleo contigo, porque eres un amigo, y me vienes a recordarme, que mi amor y mi fe no son tan fuertes, porque si yo tuviera un amor más fuerte, y una fe muy firme, tú no existirías, porque es que los remedios, o los antídotos del miedo, son una fe fuerte, y un amor muy grande, a mí mismo, a Dios y a los demás, entonces, voy a amarme más, voy a amar más a Dios, voy a confiar en mí, voy a confiar en el futuro, no dejar que mi mente se haga para el futuro, vivo en el ahora, y voy a confiar en Dios, y te puedes ir, y luego puedes hacer un barrido, con las manos de Jesús, o de los angelitos, bueno angelitos, este vivo en la que salga aquí como oscuro, se va, se va, lo barro, lo barro para el suelo, y reciba a mi lado con amor, conversa con él, dile que vas a confiar y amar, y que se vaya, y lo más seguro es que se va a ir de todo, o disminuye, y lo sigue repitiendo, eso es muy importante. Y Gonzalo, es súper importante también, reconocer que los otros también tienen derecho, a sentir miedo, a los que te rodean, y que incluso a veces, si tú tienes exceso de fe, de confianza, de tranquilidad, no va a faltar el que te diga, claro, como usted confía en todo, no, pues seguro te va a todo salir, o sea, estar listos para esas, digamos, en cierta forma, las respuestas de los demás, y no tratar de convencer a los demás, que todo va a estar bien, sino que tú, con tu paz, y con tu tranquilidad, irradiarlo, pero cuando tratamos de convencer a los demás, que todo va a estar bien, entonces lo que hacemos es que, de pronto, agredir el proceso del otro. Estamos en procesos muy diferentes todos, en este plano, hay gente que está en un plano muy básico, casi de, se llama de supervivencia, matan, roban, tienen, hacen cosas de amigas por miedo, exactamente, de la agresividad, siempre nace del miedo, entonces, hay gente que ha avanzado un poquito más, otros un poco más, otros son más guías, otros ya tienen más iluminación, son más calmados, más espirituales, pero ni estos son buenos, ni estos que están aquí abajo son malos, solamente está alcanzado un nivel más de conciencia, y ese está un poquito más en la inconsciencia, entonces uno tiene que tener ese conocimiento, más o menos a qué nivel va cada persona, porque para otros, como tú dices, es muy, muy complicado, yo no puedo decirles crea, crea no, más bien guiar con amor, mirar como se le puede ayudar a la persona, y en este instante, la emoción más dominante en el mundo es el miedo, y la fuerza es, eso es como bajando la energía, y hace que la energía del planeta esté muy tensa, el miedo, el miedo, que repito, no es malo, hazte amigo del miedo, salúdalo, dile que vas a practicar lo que tienes que hacer, porque, yo hago un ejercicio, es un poquito, que pueden hacerlo ustedes con la mano, volviendo a imaginar que es un árbol grande, entonces, imaginamos que este es un pequeño arbusto, y van diciendo conmigo, váyanse a casa si quieren, cuando mi amor y mi fe crecen, mi amor y mi fe se agigantan, mi amor y mi fe son más grandes, mi fe y mi amor son poderosos, y crecen, y crecen, y crecen, y crecen, y crecen, el miedo decrece, o el miedo se desvanece, así es, y entonces hay que hacer actos de fe constantes, creo, confío, puedo, estás conmigo, me acompañas, angelitos están a mi lado, lo voy a lograr, esto es pasajero, esas tres palabras tan sabias, esas dos palabras, esto pasará, esto pasará, esto pasará, esto pasará, y traer la mente del futuro, al presente, porque el miedo es mente en el futuro, y hay que aprender a traer al presente. ¿Cómo? Yo estos días les he estado hablando mucho, hablar, Gonzalo, del futuro con esperanza, que es, digamos, para mí la muestra de la fe y la esperanza, esa ha sido toda la experiencia que tuvo Víctor Frank, que nos comparte Víctor Frank en su libro, El hombre en busca del sentido, que cuando dice, cuando tienes viva la esperanza, la esperanza se mantiene vivo, entonces decidir, no confiar, decidir estar angustiado, deprimido, entre decidir, se le están quemando, se le están quemando los botones, para apagar el agua, está gratis en internet, esos son los libros que hay que leer, el grupo de WhatsApp, el PDF gratis, espectacular, Gonzalo, este libro es de un campo, escrito, pensado en un campo de concentración nazi, donde él sale libre después de la guerra, Víctor Frank, gran psiquiatra, y aquí narra cómo, él tenía una fe muy grande, él es judío, una fe muy grande, entonces él también se dedicó a servir, y a tener mente positiva, y a hacer cosas, y a contar historias con sus compañeros, en el campo de concentración, y a poner humor, o sea, muchas herramientas, sale libre, crea una escuela psicológica, claro, también primero pensó en suicidarse, pensó en suicidarse, porque había perdido a su esposa, a su mamá, a su papá, a su mamá y a su hermano, y lo había perdido todo, y escribe esta maravilla de libro, El hombre en busca de sentido, para mostrarnos, dice él, que incluso en un campo de concentración, mientras tenga mi fe fuerte, y mi esperanza, no le pierda el sentido a la vida, él dice Gonzalo, que te pueden quitar cualquier cosa, menos la decisión, de cómo sentirte frente, a lo que te está pasando en la vida, sí, así es, él también se lo trabaja, realmente lo que me dice, lo que me dice hoy es, primero respetar el proceso, estás viendo los colibrís, no, estoy buscando un ejemplito, para mostrárselos a ellos, es que Gonzalo, tiene un bebedero de colibrís, a todo el frente, del computador, entonces los colibrís, llegan todo el día, a comer, ahí te son, Gonzalo mira, y yo digo, estás mirando los colibrís, Gonzalo, entonces, realmente la invitación es cuál, primero, el hecho que tú tengas más comprensión, te genera más responsabilidad, respetar el proceso ajeno, y alguien está preguntando, será que todos pasamos por esos niveles, Gonzalo, unos compañeritos saben más, otros saben más o menos, otros saben un poquito más, háblanos tú de eso, los que están comprensiendo más, los que están sufriendo más, los que están más angustiados, la experiencia de todos es diferente, eso a qué se debe, porque como tenemos un libro de albedrío, que conservamos también en la tierra, escogemos unas cosas antes de venir, las vamos a vivir, otras no, porque es la libertad, entonces en ese libro de albedrío, uno elige si aprende o aplaza, eso no puede aplazar aprendizajes, entonces la persona, por ejemplo, que es que, uy, es que esta jefe me saca la paciencia, clase maldicha, porque nadie te saca la paciencia, si no que eres tú quien la sacas, y es que esta jefe no me la aguanto, y entonces se van para otra empresa, ¿y con quién se encuentran? Con lo mismo, cuando a veces pongo yo el ejemplo, cuando la mamá le decía a uno, me hicieron perder la comunión, me hicieron perder la comunión, me hicieron perder la confesión, es que realmente todos estamos en procesos distintos, y cada uno es responsable de su proceso, Gonzalo, ¿y cómo podemos enlazar la fe con la resiliencia? Ya iba a decir eso allá, pero quería mostrarles, porque es que a veces las personas, como tú y yo hacemos conferencias, charlamos, compartimos, Dios nos puso en eso, y buscamos hacerlo con amor como instrumentos, hay personas que no saben que hay en Instagram, que ahí lo tengo, perdón, en YouTube hay maravillas, y también mucha basura, ¿qué le he comentado? perdón, estoy preguntando por tu Instagram, ¿perdón? Hay personas que están preguntando, ¿cuál es la dirección de tu Instagram? Ah, bueno, y tú les das a las que vienen de mi Instagram, la tuya, ¿cómo es Gloria Royabi? Eso, y la gloria, la dirección mía es Gonzalo Gallo G, es mi nombre, con la primera letra, el segundo apellido González, Gonzalo Gallo G, entonces quería mostrar a la gente, que en internet hay fantasías, yo estuve con esta mujer, vamos a ver si se alcanza a ver bien, Adriano Macías, que no tiene brazos, y ahí está con sus pies haciendo lo que quiera, sonriendo, cuenta chistes, molesta, eso es fe, o sea, eso es fe, es creer que aunque no tenga brazos, los papás le dijeron, tú, tú puedes, le dieron fe, tú puedes, con los pies tú puedes, y no le, para nada sobreprotegieron, y con los pies tú puedes comer, y con los pies puedes peinarte, y es lo que ella hace ahora, porque le dieron fe, y los papás tenían también fe en ella, esos son los ejemplos que hay que ver en la vida, de lo que estoy haciendo, entonces se me ocurre, Glorita, para pasar a la residencia, y, y tú, ¿por qué no nos cuentas un triste para reírnos? Le voy a contar un chiste, el niño pesimista y el optimista, ese es muy bueno, dice, que una vez había un señor que tenía dos hijos, uno era muy pesimista, y otro era muy optimista, entonces le dijo a un amigo, cuando se acercaba a la Navidad, no sé qué hacer con mi hijo pesimista, y con mi hijo optimista, entonces, no sé qué traerles de regalo de Navidad, y el amigo le dijo, muy fácil, al pesimista regalenle una bicicleta de aluminio, todoterreno, con campos, y al optimista, empácale una plasta de caballo, en una caja, pues llega la noche de Navidad, y al otro lado todo el mundo, le pregunta al pesimista, ¿qué te trajo el niño Dios? De pronto ustedes conocen personas así, ¿qué te trajo el niño Dios? Ay, no soy tan triste, tan aburrido Gonzalo, me trajo una bicicleta de aluminio, todoterreno, con cambios, para que de pronto, me maten por robármela, o, colocándole un cambio, hasta me caiga, me caiga una pierna, hasta me mate, que me caiga de ella, yo estoy muy triste, y le preguntan al optimista, ¿qué te trajo el niño Dios? Y el optimista contesta, me trajo un caballo, porque por ahí me encontré la plasta, y en eso, en ese sistema le digo yo mucho a la gente, paréntesis, y de pronto si puedo vender a alguien, por las palabras que va a decir, entre más mierda esté viendo en su vida, piense que hay unos puras hambre, que los están esperando afuera, límpiese toda esa mierda que tiene, y salga a correr a buscar esos cambios, por hacer los que están esperando, o sea, ustedes si se la comen, o lo resignifica. Yo les voy a contar una historia, que tiene que ver con un curita, resulta que en un pueblo, llegó una joven bonita a confesarse, y le dijo al padre, ay padre, usted como se fue, y se que a estudiar un tiempo, diez meses fuera del país, y yo, o sea que me gusta confesarme, entonces pues yo fui a la parroquia cercana, y padre, pues perdón que le diga, qué papacito de sacerdote, un hombre tan hermoso, es un no, 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 ese es un príncipe, y me confesé con él, y luego él me dijo, pues que podíamos ir a tomar un café, a charlar, y padre, hice el amor con el padre de la otra parroquia, y hice el amor con el padre de la otra parroquia, y le dice el padre, mi hijita, muy mal porque esta es su parroquia, esta es su parroquia. Para los que no han estado con otro en taller, les cuento que Gonzalo y yo, fuera que editamos conferencias juntos, hemos hecho mano a mano de chistes, hacemos mano a mano de chistes, en los que chistes, Gonzalo, que nos hemos quedado hasta las dos o tres de la mañana, con las personas hablando de chistes, sabiendo que hay que madrugar a las seis de la mañana a meditar, porque contar chistes se vienen a meditar. Y también porque el buen humor, amigas y amigos en esta situación, y siempre, por eso fue que dije a Glorita lo de los chistes, no porque ustedes cuenten chistes, pero ella aprende a contarlo, y ella también lo hace súper, pero en internet hay videos de humor, de Cantinflas, de Charles Chaplin, de Jeringa, del Mono Sánchez, de Colavisa, si ustedes se ríen ahora, en familia, van a ver que el genio se calma. Vamos a pasar a la resiliencia. Yo en estos días he pensado, Glorita, en un ejemplo muy práctico, que es este vaso de plástico. Entonces es un material muy frágil, porque mira, pues yo lo puedo desbaratar solamente haciéndolo así. En la física, este objeto tiene poca resiliencia, porque la palabra resiliencia viene de la física, y de ahí paso a la psicología. Miren que ya lo acabo, pero vamos a ver qué pasa con un objeto que tiene más resiliencia, que es esta piedra. No, yo me puedo pegar con un martillo, y no pasa nada, porque tiene mucha resiliencia. Entonces, poca resiliencia en la física, capacidad de soportar golpes. Eso es la resiliencia, básicamente, situaciones adversas, pero esto lo es barato, y esto no. Otro ejemplo es un arco. Yo tenso un arco para lanzar una flecha, el arco se dobla, ¿no es cierto? Y cuando yo lanzo la flecha, el arco recupera su postura normal. O sea, eso es resilio. Resilio en latín es volver a la forma normal después de un golpe. Y en psicología, sobreponerse a las situaciones adversas de la vida. Eso es resiliencia. Y ustedes preguntarán, ¿y cómo hago yo para tener resiliencia? Va a decirte algunas cositas, y Glorita, que nos entendemos súper bien, gracias a Dios, va a anotar otras. En la medida, vamos unida a la primera, en la medida en la que tú vas a empezar a hacer ejercicios de fe, con palabras tuyas, espontáneas, creo, confío, estás a mi lado, me acompañas, yo puedo, salgo adelante, esto es pasajero, tú me fortaleces, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, tú eres mi baluarte. Eso es todo de los salmos. Si estoy diciendo frases de los salmos, esa fe te hace más resiliente. En la medida en la que tu círculo de amistades, de relaciones positivas, es más grande, eres menos vulnerable, eres menos vulnerable. Cuando apenas tienes un amigo, o no tengo amigos porque no confío en nadie, y vivo sola o solo, esa solidaridad no es el problema, sino que tú te aíslas. Entonces, eres menos resiliente. También depende de tu círculo afectivo, donde das amor y recibes amor, de la mente. ¿Cómo es esa mente? Que es una maravilla, es una, la mente es un poder infinito. Algunos dicen que es loquita, si no la controlas, en la medida en la que esa mente la tienes, ¿dónde está la mente? En el ahora. Y en lo positivo, eres más resiliente. En la medida en la que pones ejemplos, como los que acabas de poner aquí, Adriana Macías, y pones videos de personas que se superan. Hoy estaba hablando de Nelson Cardona, que llega a Léveres con una sola pierna, y una prótesis. Nelson Cardona, escalador de manizales. En Colombia hay gente muy espectacular, búsquenlo. Nelson Cardona, y él es fe, creo, va a llegar a Léveres, va a llegar a Léveres. ¿Estás loco o qué? ¿Cómo vas a irte para Léveres y llega? Entonces, viendo esos testimonios, también tenemos una más resiliencia. Y la última que yo digo, ahora estaba mostrando el libro de Víctor Fran, cuando tú lees libros de personas, que son maestros, que son guías, pues eso también te ayuda a tener más resiliencia. Y con eso, no digo que sea fácil, porque hay golpes muy duros. Hoy estaba ayudando a una señora, como dijo Glorita antes de hablar, estaba ayudando por el teléfono y envidió llamada a una ancianita a que parece que está, pues, capto que está cerquita de dejar su cuerpecito. Era una paz infinita. Yo la miré, uy, qué dicha. Tranquila, le di unos pasitos, ahí yo como su cuerpecito va a morir, ella no, de que suelte a sus hijitos, que van a estar bien, en fin, están dos de los hijos, o no sé si son los dos, y le pude ayudar, creo, a que ella trascienda, creo, que en estos días se va a ir. Pero entonces, también, ¿qué encontré en ella? Es que la fe es una maravilla. Gonzalo, y de pronto, haciendo un paréntesis con este tema relacionado de abandonar este cuerpo material, una de las cosas que más veo yo, y que tú lo hablas en tu libro sobre la muerte, de los frenos, es, una de las cosas es también tener culpas, el tener culpas, el pensar que lo pudiera haber hecho mejor, el pensar que soy culpable, que alguien no logró algo, el sentirme responsable, que las otras personas, no sé por qué, yo a veces digo, cuando la gente dice, ¿y por qué está hablando esto? Yo, a veces me ocurre como hacer unos paréntesis en la vida, que creo que hasta nos quedamos debiendo una charla sobre ese tema, Gonzalo, sobre el tema del duelo, y sobre el tema de ese proceso de abandonar este plano material, porque nosotros realmente que tenemos mucho miedo en este momento de todo lo que está pasando es la economía, la salud, y la muerte, el tema de nosotros o de nuestros seres queridos, y realmente eso es un pensamiento, realmente es un pensamiento. en este momento, lo que me decíamos, la emoción dominante es el miedo, que con actos de amor sincero a ti, a Dios y a la vida, y con una fe que vas a reforzar y a reforzar y a reforzar, el miedo se va a desvanecer o se va a ir, y la culpa es una emoción que roba tanta energía, nos han enseñado a culparnos, yo cuando fui sacerdote que lo disfruté y me retiré ya hace buen tiempo, hasta donde tengo presión. Bien, está, creo que la señal en el plexo solar, justo aquí en el timo, digo yo, donde está el chakra corazón, donde está el timo, que la glándula de la felicidad, ese por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, que Gonzalo, yo le sugiero a las personas que cuando hagan esto, digan me amo, me valoro, y me acepto, tal y como estoy. Eso está muy bien, en lugar de me culpo, me culpo, me culpo, la culpa, la rabia, también te baja energías, suéltala, toda emoción es bueno vivirla, entonces si quiere, pégale a una almohada, pégale a un colchón, diga palabrotas, y le da la gana, camine con rabia, yo le aprendí a este médico, Alonso Gil, de Medellín, tan bella gente, que le enseñaba a sus pacientes, camine con rabia, y hable con rabia, pero suéltela, entonces no se quita con nadie, ni la cargue, como yo veo la vida contada, para qué no seguimos repitiendo la misma historia, cómo sería tu vida sin ese pensamiento, y precisamente, cuando yo estudié el tema del duelo, y hablamos de la resiliencia, sobre investigaciones muy importantes que se han hecho, de niños que han sido criados en familias, donde hay alcoholismo, hay violencia, hay abuso, hay miseria, hay pobreza, se encuentra que hay una tercera parte de esos niños, logran Gonzalo, a través de la resiliencia, convertirse en seres extraordinarios, exitosos, agradecidos, maravillosos, porque hay un número tan grande de personas, que se quedan atrapadas en el sufrimiento, y en el resentimiento, es, recordemos que el espíritu viene en distintos procesos, entonces, aunque yo nazca en una familia, yo ya vengo con unos aprendizajes de otra vida, entonces, también los traigo para acá, ya hay cosas que he chuliado, y otro es el libre albedrío de la persona, porque es que, recordemos, la persona, la mamá quedó donde el psiquiatra y le dice, no entiendo, mi esposo es un alcohólico, y uno de mis hijos es sobrio total, y el otro, es otro borracho, yo no entiendo por qué son tan diferentes, y entonces, le dice, mándemelos, y esos fueron donde la psiquiatra, entonces, llegó primero, el que no era bebedor, y ella le dijo, yo sé que tu papá es alcohólico, gracias por venir, por confiar, dime una cosita, y tú, ¿por qué no te gusta el licor? No, pues es que yo desde niño que lo veía gritando y haciendo pendejadas y bobadas, borrachos, diciendo estupideces, y a veces gritándonos a nosotros, dije, nunca voy a hacer lo que hace mi papá, yo no voy a ser un payaso, ni voy a ser una persona como él, él lo elige, ah, te felicito, claro, tú elegiste eso desde niño, yo no voy a hacer eso que hace mi papá, ese niño aprendió ahí, aprendió ahí por contraste, no hago lo que hace mi papá, el otro, entonces se fue ese, y entró el otro, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Tu mamá me dice que a ti te gusta el licor, sí, es la verdad, yo soy un bebedor, yo lo controlo, es que todos dicen que lo controlan, y eso todo lo hago, pero yo sí llevo, ¿y por qué? ¿y tú por qué? ¿y tú por qué bebes? Pues por mi papá, el culpable es mi papá, desde niño yo lo viví viendo, entonces está bueno, el culpable es él, no, tú aprendiste por espejito, o sea, voy a hacer lo que hace mi papá, de modo inconsciente, porque uno aprende por contraste, no hago lo que hace esta persona, o por espejito, imito lo que hace esta persona, pero él culpa al papá, el culpable es mi papá, no, el culpable no es él, es tu libertad en lo que eliges eso, siempre somos nosotros los que lo hacemos. Dice Alejandro Jorosky, ese personaje que los dos admiramos tanto, y nos gusta tanto, Alejandro Jorosky dice que tú puedes utilizar tu pasado como trampolín, o como sofá. Es perfecto, hay una frase que una vez escuché, Glorita, leí en un libro, es una frase anónima que dice, hay dos clases de personas, unas que son arquitectos de las circunstancias, las transforman, las cambian, Catherine Ibargüen transformó las circunstancias, nació en apartado, en un barrio pobre, los papás se separaron, se les barató el hogar, la crió la abuela, pobreza, es una gran atleta. Juan Guillermo Cuadrado nació también en esa misma zona, en Urabá, le tocó la violencia paramilitar, la violencia guerrillera, desde que era un niño en la pobreza, los papás le dijeron que cuando oiga tiroteos se metía bajo la cama, porque había tiroteos y tiroteos, metas abajo en la cama, y un día Juan Guillermo Cuadrado niño, oye, balas, balas, balas se metía bajo la cama, estaba hablando con el papá, ¿cierto? Cuando sale de la cama que cesan los tiroteos, en un charco de sangre está el papá ahí en el suelo. Por eso es un delincuente, un resentido, una víctima, no es un deportista triunfador, uno es el que elige las cosas, no cumplimos ni a Dios, ni al destino, ni a nadie. Y entonces es muy bueno que estemos hablando de este valor de la resiliencia unido a la fe, porque es que, repito, el que es resiliente seguro que tiene una fe muy grande en sí mismo, una fe muy grande en Dios y una fe muy grande en los demás. Y es una liberación total, Gonzalo, el deseo de culpar a los demás, porque es que, yo pienso que el primer paso que yo he empezado a verificar en mi vida, que yo lo he verificado, ha sido cuando pasan las circunstancias de la vida, no es buscar un culpable, cuando nos crearon en una cultura, en unas creencias que siempre hay que buscar un culpable. Si te pasa algo, entonces yo les pongo mucho un ejemplo también a las personas, un niño va caminando, se tropieza contra una mesa y lo primero que hacen es decirle, mesa mala, 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 y le pegan a la mesa. Entonces, en vez de decirle al niño, pon cuidado cuando pasas, a la vuelta, hay que decirle casi que la mesa tiene que correr para que él no se vaya a porrear. Entonces, nos educaron, hay un culpable de lo que te pasa y tú no te haces responsable de tus procesos y eso nos pasa y eso nos pasa para todos. Eso es muy, muy importante, asumir la propia responsabilidad y no estar culpando a los demás. Imagínate que en esa época de tanto viaje, iba a Miami a hacer conferencias, a Orlando, también estuve en Tampa y una vez después de una actividad y un día venía al aeropuerto de Navianca en vuelo como de las cinco y media y estaba cansado. El aeropuerto estaba muy lleno pero al fin encontré un asiento de esos que uno se sienta aquí varias personas y atrás están las cintas y quedaban como contra la cabeza de la otra persona. Ellos me sentí allí así con los oídos cerrados a descansar, ay, que descanso, siquiera tengo dónde sentarme. Estaba allí reposando cuando oigo a dos, llegan dos cubanas y empiezan a hablar detrás de mí. Uno conoce el hablado cubano por la manera de hablar. Entonces oigan lo que estaban diciendo. Oye, María Jesús, ¿qué tú piensas? Ellos dicen ¿qué tú piensas? No, ¿tú qué piensas? Y yo dije, ay, fue madre, llegaron esas cubanas aquí a hablar, ay, Dios mío, y no pude irme para otra parte, miré. Pero fue una bendición porque es cuestión de aprender. Entonces yo me quedé ahí callado cuando entonces ella dice, ve María Jesús, ¿qué tú piensas del matrimonio de Belén y de Pedro? Ay, fíjate, tan buena niña ella, es tan buena persona. ¿Cómo que se acabó ese matrimonio? Mira, yo estoy sorprendida, yo no entiendo por qué se acabó ese matrimonio, ¿qué tú piensas? Oigan la respuesta de la otra que me la grabé y aquí la comparto, siquiera que estaba sentado en ese día y no me dejaron descansar. Oigan lo que dice la otra. Ay, y Saura, pues está claro que se tenía que acabar. Yo lo sé por qué se acabó, ¿por qué se acabó? Ay, mira, él es sagitario y ella es cáncer, eso no cuadra, chica, eso no cuadra, chica. Entonces yo dije, oh, acabo de aprender una cosa maravillosa, el culpable del divorcio fueron los astros, se separaron por incompatibilidad astrológica, siempre que buscar un culpable. Entonces, en ese proceso empezamos un juego, Gonzalo, que nos impide también dos cosas, hacernos cargo, tener resiliencia, porque es que cuando yo culpo a los demás no tengo la capacidad de comprender que el poder está en mí y que hay una confianza total y absoluta que lo otro es que nosotros nunca estamos solos, ¿cierto? Para nada. Entonces empezamos a dar cuenta que cuando culpamos a los demás estamos quitando nosotros mismos el poder de hacer un cambio en nuestra vida, porque estamos diciendo, por culpa, esta semana ha sido muy linda en todos estos procesos, porque empezamos a buscar un culpable y pienso yo, siempre decimos, no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios y si pasa algo decimos, se murió porque no le entregaron un tapabocas, se murió porque el gobierno no atendió, se murió porque no le entregaron la medida de seguridad y entonces ¿cuál es la confianza que tenemos que solo pasa lo que tiene que pasar, Gonzalo? ¿Tú qué dices de eso? Es que estamos metiendo a Dios, no, la muerte con excepciones, ¿dónde y cuándo ya el Espíritu la eligió? Y Jesús lo tenía tan claro sin que hable mis palabras que en el capítulo, en el Evangelio de San Mateo si buscan desde el capítulo 16 y el 17 y el 20 van a encontrar primer anuncio de la pasión de Jesús, segundo anuncio de la pasión de Jesús, tercer anuncio de la pasión de Jesús, o sea, él sabe que viene a morir de una cruz y comienza a preparar a sus discípulos que van a haber quedado perplejos porque está hablando de su muerte y le dice y van a ser las autoridades judías, él ya sabía que venía a vivir esa experiencia, la muerte ya la elegimos, pero entonces hay que buscar a un culpable y buscando culpables nunca arreglamos nada. Hay una canción viejita, pues ya tengo mis años y glorita mucho menos que yo, pero hay una canción que creo que algunos de ustedes tienen que haber oído que yo siempre me vine a la mente con esto que se llama El último beso. Si quieres yo antonarla, aunque yo no soy el mejor cantante, pero más o menos la canción dice así y ustedes, algunos la conocen en la casa. Y vamos a ver quién es el culpable. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el señor me la quitó. Ya encontramos un culpable. Fue el señor el que me la quitó. Pero si escuchamos la letra de la canción vamos a ver que no fue el que me la quitó. Si no, yo fui manejando mal y la boba que no se bajó o no me quitó la llave. Miren y verás. Miren que es que las cuestiones... Prendí las luces para leer. ¿Había un letrero de desviación? El cual pasamos sin precaución, así como pasamos las señales de la vía. Y al enfrenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. O sea, está clarísimo por qué se chocaron. Fue a toda velocidad, pasó el letrero de desviación, frenó a toda velocidad, pero hay que buscar a un culpable. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor me la quitó? Eso somos los seres humanos. Eludimos nuestra responsabilidad y el culpable es Dios o el diablo. El diablo es una excusa perfecta para muchos males. ¿Usted por qué hizo eso? Ah, porque me tentó el diablo. Muy buenísimo. Claro, Gonzalo. El vecino del frente que estaba tan hermoso, tan atractivo. ¿Usted por qué le fue enfriar a su marido? Por una tentación del demonio. Y fíjense que la canción sigue y lo que él piensa cantando que Dios me la quitó, ella lo reafirma al decir al vueltas dar yo me salí por un momento no supe de mí al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar al verme lloró me dijo amor allá te espero donde está Dios él ha querido que él ha querido que él ha querido usted ha querido marita usted usted fue el que lo hizo pero no Dios es que él ha querido esos somos los seres humanos buscando culpables incluso a Dios y además Gonzalo que dice él ha querido separarnos hoy sí por eso que Dios es el que ha querido tú sabes que a mí me gusta ser un poquito payaso yo tengo un invitado para este encuentro antes de que acabe espérate yo lo voy a traer ya sé qué ves muy bien el poder de la fe y el poder de la resiliencia que se come hola yo no lo conocía me gusta poner humor porque adicionalmente cuando aprendemos con humor nunca se nos olvida entonces es una decisión el humor es una maravilla Gonzalo entonces la fe y la resiliencia son una decisión son una decisión de cada ser humano y a más fe más resiliencia y la resiliencia también fortalece la fe pero recordemos que todo esto pide práctica y Buda dijo sabio no es el que sabe sabio es el que practica y practica y practica y practica porque no es por el camino fácil sino por el camino de exigirnos y dar lo mejor de nosotros mismos porque a veces estamos esperando la Glorita decime tres formulitas para arreglar mi matrimonio Gonzalo denme un consejito para que mi hijo de la droga estamos buscando soluciones mágicas soluciones fáciles eso no existe el que le diga eso no le crean es un farsante cierto con esta conferencia arreglo mi matrimonio con una cita con Gloria mi esposo deja de beber no, no, no señora usted va a recibir con este curso tenga abundancia en su vida eso son mentiras cada cual tiene que hacer su tarea y eso es de dedicación de persistencia de compromiso de controlar la mente eso es lo que necesitamos hacer Gonzalo y saber que no es fácil me encanta me encanta me encanta saber que no es fácil no significa que es que vamos a estar sufriendo porque es que entonces si tomamos el papel de la víctima o si tomamos este otro papel el que está furioso o si tenemos el papel del que tiene miedo todo el tiempo del que está muerto de miedo cierto entonces no es tener ni miedo ni estar furioso ni estar luchando es un proceso de comprensión porque si decimos no es fácil y es un proceso de aprendizaje no significa que es un proceso de sufrimiento quiero que tú le digas a las personas porque algunos de pronto no se la vieron yo no sé por qué no vino la segunda parte que la anunciaron pero esa película que en español es intensamente es una maravilla sobre las emociones la mejor película que se ha hecho en el mundo porque buscaron los mejores psicólogos de Estados Unidos para hacerla y se demoraron para eso es la película intensamente de la que hablan de cinco emociones y mi favorita mostrarla ponerla cerquita es tristeza porque ella se convierte en el personaje de la película no la alegría sino la tristeza la tristeza es necesaria entonces ahí está alegría diciéndole ¿y por qué estás tan triste? alégrate no estoy triste estoy triste me encanta yo encontré un artículo súper interesante que decía que también el exceso de esas personas que todo el tiempo ay amiga eso también es tóxico porque es que necesitamos un equilibrio este exceso es un exceso que a veces se convierte en un exceso que es un exceso sin profundidad es un exceso que no nos va a permitir tener los sentimientos sentir las emociones porque no es subirte la emoción es sentirla y preguntarme qué puedo aprender de esto o sea lo tenemos cinco minutos porque recuerda que Instagram se corta a la hora pero cómo me gusta que digas eso porque es que no existe la casualidad eso no existe y acabas de decir una frase que estaba leyendo antes de esta conferencia y los miro a los ojos para que vean que no es mentira y voy a traer el libro que tengo allí al ladito leyendo eso y ya se los voy a traer nos descuidamos y Gonzalo nos trae comida a todos los siete sabios de Grecia siete sabios de Grecia no tan conocidos Solón más conocido pero hay uno aquí que llamaba Bias y dijo esta máxima que se convirtió en un paradigma en Grecia porque eran los siete sabios de nada en exceso de nada en exceso lo escribieron en el templo de Delfos en el templo de Delfos había una máxima de cada uno de estos siete sabios de Grecia y uno de ellos dijo de nada en exceso y otro que llamaba Quilón se atribuye a Sócrates pero no es de Sócrates digo conoce de a ti mismo en el templo de Delfos estaban escritas esas frases ya que tú acabas de decir ni demasiada tristeza ni demasiada alegría ni demasiado hablador ni demasiado callado ni demasiado firme ni demasiado suave eso lo sintetizó Buda en el camino medio el camino medio muy sabio mira que coinciden que nos hiciéramos porque te acuerdas Gonzalo que yo me acuerdo muchísimo me llamaba la atención cuando asistí a la Eucaristía y nos decían o fríos o calientes tibios los vomitaré y tibios es el equilibrio es lo que donde hemos estado los dos extremos son viciosos es una frase del apocalipsis mal interpretada es mal interpretada exactamente porque es que a veces la frase de los libros sagrados se prestan a muchas interpretaciones que no son las correctas pero Gonzalo dejamos pendiente otra cita se nos está acabando el tiempo me gustaría que tú seas el que cierre este encuentro tan maravilloso te agradezco por tu buena disposición por tu amor por la alegría que siempre tienes y te abrazo no a la hora de volverte a abrazar de nuevo Gonzalo tan bella solamente recordarles que tiene mucho tiempo que ojalá esos mil cuatrocientos cuarenta con disciplina coloque un papelito así para que lo veas todos los días y empiezas a sacar un tiempo para tu espíritu y lo segundo recuerda que la fe nunca te lo dijeron es un músculo hace ejercicio durante el día creo confío estás a mi lado eres mi refugio eres mi fortaleza te amo siempre me acompañas y esos actos de fe van a permitir que el miedo vaya disminuyendo pero también los saludos muchas gracias a ti y a Dios que nos permite hacer sus instrumentos y Gonzalo lo importante de eso es que podemos fortalecer ese músculo en cualquier momento de nuestras vidas no digamos ya estoy muy viejo para esto ya para qué o estoy muy joven tengo toda la vida para hacerlo en cualquier momento cuando te des cuenta que ya no necesitas sufrir más que el sufrimiento no es una opción en el día uno hace frases cortas de actos de fe creo confío estás a mi lado eres mi fuerza eres mi refugio eres mi escudo eres mi pastor en la religión que quieran bendiciones un abrazo para todas las personas que se conectaron desde muchos lugares del mundo y quedamos pendientes de otro encuentro muchas gracias Gonzalo un abrazo de corazón gracias